Hace un tiempo que duermo un combo Pienso como yo, si desgastó Te siento un poco morar, y no te preocupes Siento más grande la cama, que es lo que pasó Quisiera romper tus desventativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo lo que no soy Yo juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero tú Yo le quiero lastimarme chocados desde ese mismo panedón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo se rompió? ¿Mi corazón? ¿Qué pasó?